¡Bravo, Mariela! ¡Bravo! Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar hablando de lo que está hablando todo el mundo. Por primera vez se está tratando, en realidad, en el día de mañana, en el recinto, el tema de la ley del aborto, de la despenalización del aborto. Y por primera vez está llegando esto a ser discutido en el Congreso. Es algo muy importante. Queríamos traer el debate aquí al programa también. Voces a favor, voces en contra. Entender cada una y dialogar, ¿no? Que me parece que es la mejor manera de tratar de entender ambas posturas, ¿no? Después, bueno, acá daremos lo que decía el Congreso. Pero todavía estamos a tiempo porque hay algunos indecisos, ¿no es cierto? Sí. A ver, los números, Mariana, son muy volátiles. Van cambiando todo el tiempo, permanentemente. Hoy la información que salió en los diarios hablaba de 27 indecisos. Y en realidad hay algunos más. Porque vos fijate que hubo algunos que cambiaron su posición en estas últimas horas de manera a veces insólita, a veces vinculada a presiones. No se sabe bien qué, pero ha generado muchas cosas este tema del debate por el aborto. Por ejemplo, yo recién miraba acá el diputado mendocino, José Luis Ramón. Había dicho públicamente que iba a votar a favor. Había incluso expresado y puesto su firma en algunas solicitadas. Lo había dicho en medios de comunicación. Sin embargo, ahora cambia su postura. Dice que cambió su voto. Él decía antes que estaba a favor de la legalización del aborto por una cuestión de salud pública. Más allá de su cuestión personal. Hay presiones, están recibiendo los diputados de ambos lados, digamos. Tanto los que están a favor como los que están en contra. Están siendo muy presionados. De hecho, ayer mencionaba Luis justamente el caso del diputado tucumano que recibió incluso amenazas de muerte en algún bloque. El bloque socialista de Santa Fe directamente se rompió el bloque. Porque quien estaba justamente ocupando esa banca dijo que iba a votar en contra porque había una alianza ahí entre el socialismo y el radicalismo. Como el socialismo dijo, históricamente este partido defiende justamente la legalización del aborto. No puede nuestro diputado estar en contra. Hubo ahí un problema. Se quebró. De golpe cambia el nombre del bloque. Es un unibloque. Ahora hay muchos disputos y muchas presiones. Ahora Monzó habla de un empate técnico. Sí. Porque la verdad es esta, Mariana. Bueno, es una de las posibilidades. Cambió, se achicó la diferencia. Si uno hacía estos números la semana pasada, daba alguna ventaja más con respecto a no, a rechazar la ley. En las últimas semanas se achicó esa diferencia. Están mucho más cerca. Se cree que entre los indecisos hay mayor cantidad de gente que podría ir para el lado del sí. Esto pondría las cosas más cercanas. Están más o menos 117 por el no y 107 por el sí. Número más, número menos. Se cree que puede haber un empate. Y ahí, Mariana, es allá a jugar toda la cuestión política mucho más. No quiero ser el Cobos de la ley de la ley. No va a ser, pero digamos, si empate, va a ser, seguramente. Antes de seguir con el tema, le quiero dar la bienvenida a nuestra compañera, Carmela. ¡Me volvió! La silla siempre quedó calentita para vos, Carmen. Sí, me encanta que te sacas de vuelta con nosotros. Nunca se fue ni del chat del grupo. Es verdad. Ni del chat del grupo. Así que sí, me encanta que estés de vuelta, de verdad. Otra voz femenina que se suma. Es un placer tenerte. Te quiero mucho, además. Así que estoy re contenta que estés de vuelta. Tenemos nuestro móvil en el Congreso. Vamos a ir dentro de un ratito, porque, bueno, se está trabajando en un nuevo dictamen. Vamos a ver qué es lo que se logra. Se está trabajando contra reloj. Recordemos que esto ya mañana se está empezando a tratar en el Congreso. Hoy nos acompañan Daniel Greenbank. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Otro amigo. Me encanta tenerte acá. Productor de espectáculos. Ya todo el mundo lo conoce. Raquel Vivanco, coordinadora nacional de MUMALA y presidenta del observatorio Ni Una Menos. Bienvenida, Raquel. Y el doctor Diego Montes de Oca, médico pediatra que ya nos ha visitado en otras ocasiones. Voces a favor y voces en contra de la despenalización del aborto. Para escuchar todo, para entender qué es lo que se está tratando, cuál es la letra chica de cada una de las posturas. Porque hay distintos proyectos. Hubo modificaciones incluso. Exacto. En este momento. En este momento. En este momento se están terminando de definir algunos detalles. Esto es lo que se está definiendo en el Congreso en este momento. Pero bueno, vamos a escuchar a nuestras voces invitadas en el día de hoy. ¿Por qué a favor y por qué en contra? Arranca por vos, Daniel. Bueno, a ver. ¿Por qué a favor? Fundamentalmente, quiero ir a la esencia de lo que nos une y no de lo que nos desune. Porque me parece que a partir de ahí podemos construir. Me parece que en todos los diálogos o todos los debates o pseudo-debates se adueñó de la palabra vida o de las dos vidas un segmento. Y es totalmente una falacia absoluta. Todos estamos por las dos vidas. Lo que nosotros desde este lado, o mucha gente defendemos, desde los derechos humanos, sobre una postura de que es aquella mujer que ya transitó por el trámite de las dos vidas y que por opción, con la libertad de conciencia que le da la Constitución, va a abortar de una manera u otra si le vamos a dar un respaldo y una desde el lado de la salud pública, un respaldo o la vamos a dejar por la clandestina. Todo lo demás, la educación sexual, los métodos preconceptivos, todo eso está, todo bastante, creo que hay una coincidencia absoluta. Pero creo que cuando se caen, hablando en términos teatrales, todos los telones y llegamos al final, es si desde la salud pública le vamos a dar un respaldo o la vamos a dejar en la clandestinidad a esa mujer. Yo creo que esa es en el fondo la única discusión... Bueno, ayer lo decíamos un poco, no es aborto sí o aborto no, sino que se hace con el aborto, si va a seguir siendo clandestino o si va a estar legalizado. ¿Por qué te metiste en esta lucha, Daniel? ¿Qué te llevó a llevar esta bandera? Sé que estás trabajando activamente. Que a veces, primero porque creo fervientemente... Es más, a revés, creo que los hombres somos muy turros en no habernos metido más en esto, abiertamente. Yo creo que si este problema sería un problema de los hombres, hubiera tenido una aprobación mucho más inmediata en el Congreso. Yo creo que muchas de las sociedades donde reina el patriarcado ha postergado esto porque posterga a la mujer de por sí. Entonces, me parece que en ese sentido hay mucha hipocresía. En segundo lugar, creo que hubo, hasta por manejar medios, problemas de comunicación, me parece, porque todos estamos por las dos vidas. Entonces, esa dicotomía, dos vidas... Si, estoy a favor de la vida, fue un poco el argumento que se usó para... Estamos todos a favor de la vida. Entonces, es más, yo creo que nosotros estamos totalmente a favor de la vida, pero estamos diciendo, a esa mujer que transitó todo el camino y llegó el momento traumático del aborto, ¿la dejamos en la clandestinidad o le damos una respuesta desde la salud pública? Y para mí ahí se terminó el tema. Es eso. Sí, una solución urgente. Y creo que es tan sencillo como eso. Y creo que todo lo demás es aledaño, pero lo central, lo periférico, porque todos coincidimos en todo lo demás. Es ahí donde se terminan los argumentos. Porque como mente abierta busqué que me informaran del otro lado, dame una respuesta superadora. Mira, es mi obligación como hombre pensante, pero tengo mujer, porque tengo hijos, porque necesitamos una sociedad mejor a futuro, entendernos. Y no encontré del otro lado un solo argumento, un solo argumento que revalide, o que cuando esa mujer está en esa instancia, haya un argumento mejor que la salud pública. Ayer hablábamos con la doctora y dijo algo que yo me quedé pensando. Esa mujer que tomó la decisión de abortar y que no va a volver atrás. Porque una vez que una mujer llega a tomar esa decisión, que es algo evidentemente traumático, cualquiera sea la razón que la lleva a tomarla, no la va a hacer desistir de esa decisión. Entonces, salvo que haya una instancia anterior, que ojalá hubiera, nadie quiere que nadie aborte. Ojalá no existiera. Bueno, es que justamente las circunstancias en las que se realizan los abortos ahora tampoco le dan a esa mujer la posibilidad de volver atrás. Justamente porque tenés que juntar la plata, porque te tenés que apurar, porque tenés que encontrar ese médico, porque no tenés tiempo de pensarlo. No tenés la tranquilidad de que no te vas a morir o de pensar tranquilamente cuál va a ser tu decisión. Vos sabés que estás en una situación ilegal, que tenés que tomar una decisión urgente, y estas son tus opciones. Quizás, si fuera legal, quizás si vos tuvieras tu vida garantizada, hasta lo podrías pensar con más calma. De hecho, la ley prevé el plazo ese. Prevé ese plazo de cinco días para... Cinco días para pensar lo que vos pedís. Que fue uno de los cambios que hubo en los detalles de la ley para que fuera más. Bueno, que quizás si esa mujer recibe esa contención, tiene con quién charlar, encuentra alguna otra posibilidad. No está sola. Una mujer que toma una decisión sola, está acorralada. Una mujer que está acompañada. Una decisión que deja una marca de por vida. Y hay algo que es importante. Muchos diputados me dicen, bueno, en mi provincia hacemos encuestas y tenemos una postura ampliamente en contra de la ley. Y hay leyes, cuando se promulgan, que son de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos. Y hay leyes que lo que se está dando, que se está alentando, es dar la opción a aquella mujer. Estamos votando una opción. Entonces, a partir de una opción, no obliga a nadie a debir a eso. No es obligatorio abortar. Es simplemente la conciencia de esa persona. Y esa opción está garantizada en el respeto de las minorías en la Constitución. Bueno, esta semana se la comparaba con la ley de matrimonio igualitario, con la ley del divorcio. No estás obligado a divorciarte. Es un derecho, es una posibilidad que no te obliga, pero que sí a las personas que se encuentran en esas circunstancias les permite una salida legal y digna. Como tantas parejas que vivieron separadas durante años y se tenían que firmar un papel para vender un coche. Sí, el final de la hipocresía también, ¿no? ¿Cierto? Lo que pasa es que también plantean muchos matices. O sea, no es tampoco... A ver, acá se vota blanco-negro. O es una cosa o es la otra. Bueno, pero de repente el proyecto va a tener sus matices también. Claro, pero a ver, si hablaba de la clandestinidad, yo hablé con muchos jefes de guardia que me decían nosotros también estamos a veces sometidos a la clandestinidad porque muchas veces cuando llegan chicas en estado de urgencia, los médicos actúan y, digamos, no, no, llaman, o sea, no judicializan la situación. La ayudan y la salvan y la rescatan. A veces hay un médico que se planta y dice no, no, esto no se puede hacer. Y se genera una discusión mientras la chica, cada segundo que pasa, está en peligro. Tenemos a un médico acá que puede hablar desde su rol de médico justamente. Existe la objeción de conciencia, ¿no es cierto? Nos acompaña el doctor Diego Montes de Oca, él es médico, es pediatra y está en contra de la despenalización. Así que queremos escuchar también la otra voz. Sí, cada uno tiene su formación y también se puede hablar de la salud pública. Coincido que tenemos que buscar cosas que nos unan y tanto fervor. Yo no veo que esto da para marcha en contra, favor, fundamentalismo, porque todo es un tema muy doloroso. Entonces no creo en las posturas extremas. Ahora, desde mi formación, como pediatra, como habiendo hecho mucha neonatología y habiendo dedicado a comunicar a embarazadas, a eso me dedico todo lo que le va a pasar al recién nacido, yo estoy convencido que es lo mismo, no veo la diferencia, no la encuentro, entre un ser de 5 semanas, de 10 semanas, de 15 semanas, de 20 semanas, de 25, de recién nacido, de un año. Nosotros hemos trabajado mucho en las neonatologías para salvar a chicos de 20 semanas, de 25. Le ponemos una pasión increíble y estamos convencidos de que eso es una vida desde el momento de la concepción. Después vamos a la Academia Nacional de Medicina, que es un ente muy prestigioso, nos dice, sí, científicamente hay vida desde el momento de la concepción. Entonces yo creo que el valor de esa vida es superador a cualquier otro valor. Entonces al nosotros tener una formación donde por ahí nos criamos en un ambiente de neonatologías, de bebés, de gente que busca, de gente que cuida tanto eso, que considero que el valor esencial que tengo que cuidar es esa vida. Doctor, pero los biólogos no opinan lo mismo. El biólogo Gomblitt hizo un estudio pormenorizado y dijo que un embrión no es un ser humano. Dio una cantidad de fundamentos para determinar desde ese lugar. Ayer la médica que estuvo, una mujer fervientemente católica, hizo otra disquisición. Un feto no es un embrión y un embrión no es un ser humano. Más allá de las creencias. Digo, ¿cuál es el momento del principio de la existencia? Con la formación del sistema nervioso central, ¿a partir de qué semana ya podemos hablar de una concepción en progreso? Claro, eso es una discusión que no va a acabar nunca porque como te digo, si la Academia de Medicina, que es un ente que se dedica a eso, dice hay vida en el momento de la concepción y tenemos que cuidarlo, es una discusión que por ahí es lo esencial, como vos bien decís, che, ¿es vida o no es vida? Ahora yo, para nacer, pasé por todo ese estadio, por lo cual, desde mi concepción, es lo mismo un bebé de 5 que de 10, que de 20, que de 40, y es la opinión de muchos médicos que creemos que si no interrumpimos va a desarrollar en una vida humana. Entonces, mi pensamiento es que tengo que cuidar a esos fetos, a esos embriones, que justamente coincido que hay que cuidar a los más desamparados y yo creo que hay que cuidarlos y esa es la visión de que si yo permito que se interrumpa, no estoy cuidando al más débil y para nosotros, por ahí por eso es muy difícil transmitirlo. Pero depende que es débil, disculpe, le pongo un caso que tiene que ver con la nena de Mendoza, de 10 años, violada por el padrastro, ¿quién es el débil ahí? ¿Una vida potencial por nacer, un proceso biológico o una nena que le destrozaron la psiquis, el cuerpo, su vida y que el Estado la obliga a seguir conviviendo con el violador y encima, salvo la vicegobernadora que se declaró en contra, la obligan a seguir gestando? Digamos, todos los casos particulares y el caso que vos decís es espantoso y coincidimos y nosotros somos médicos, nosotros cuidamos, vemos casos como los que vos contás. Son casos particulares. Yo voy más que nada a la generalidad porque ahí te pueden decir bueno, si estás contemplado, no estás contemplado, ya en caso de violación, pero yo voy a lo esencial de por qué como médico, como pediatra, como médico de recién nacidos, yo tengo esta postura porque me he dedicado toda la vida a cuidarlos y creo que cuando uno ve a un chico de 22 semanas en la neonatología totalmente desprotegido y uno le pone tanto amor para que salga adelante, para mí eso es lo mismo que un chico de 10 semanas. Yo no, no, ¿cómo hago una diferencia 12, 13, 15 cuando uno lo siente así y desde la ciencia donde uno toma de referencia dice lo mismo? Por lo cual creo que hay que, que hay que unir, no hay que dividir ni poner posturas extremas. Esa es mi visión de por qué creo que la vida de ese, de ese como quiera llamarlo, que está en la panza de una mamá, tengo, es mi prioridad. Daniel te quiere responder y luego la voy a escuchar a Raquel. Coincido plenamente en lo que decís vos, plenamente, pero no me abarcas el tema de aquella mujer que después de hacer el proceso llega al momento traumático del aborto, por lo cual, obviamente, mientras uno apueste a que quiera tener ese embrión, se convierta en bebé y pongámosle la vida en el momento que quieras, por más que a mí modé la ciencia hay dos criterios. Vos no me terminás de contestar qué hacemos cuando esa mujer llegó a la instancia que por su conciencia, cada uno tiene la libertad de conciencia que quiera, optó, y en una circunstancia de la vida, pues la mujer puede ser que en una instancia no quiera tener el hijo y más adelante sí. Entonces, porque a veces a las excepciones yo no le quiero ir, yo le quiero ir a la general, me parece que en las excepciones están muy contempladas muchos dentro de la ley. Pero yo quiero ir a la general que es aquella mujer que llega a un momento, se enfrenta en su propia conciencia a que decide abortar. ¿Cuál es la solución de tu lado a eso? Y ahí es donde yo encuentro en la postura anti-ley que no me dan respuesta. Claro. Bueno, yo te escuchaba anoche hacer esta misma pregunta, te agradezco el tono porque creo que este es el tono que hay que tener esta charla porque todos nos desespera una muerte. O sea, eso es clave. Ahora, yo por ahí te revierto la pregunta y te digo, en esa circunstancia que es muy dolorosa y que esa madre, por el pronto te digo desde ya que yo no la juzgaría, no la condenaría, porque después tenés los extremistas que dicen, no, no, esa madre es una víctima y esa madre está pasando por una situación espantosa. Pero yo me pongo del lado del bebé y te digo, ¿y quién protege a ese como quieras vos decir, llamarlo? ¿Cómo yo voy a, después de todo lo que nos hemos matado toda la vida en cuidarlo, o sea, entre comillas, dejarlo interrumpir o abandonarlo? Entonces, yo te digo, yo comprendo tu pregunta, no tengo la respuesta, pero yo me pongo del lado del que está ahí adentro y digo, ¿quién lo protege a él? ¿Quién protege a ese chico que dice, yo estoy acá o como quieras llamarlo, lo estoy poniendo metafóricamente y desde el sentimiento. Entonces, es una pregunta que yo tampoco tengo respuesta y yo te hago la pregunta, ¿y quién protege a ese bebé? Y vos seguramente... Yo creo que la... Ah, perdón. No, digo, quizás para contextualizar en qué momento estamos debatiendo esta ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? El ministro de Salud actual estuvo en las audiencias, participó, habló de las estadísticas que muchos venían cuestionando si eran reales o no, lo cierto es que lo que él dijo es que esas estadísticas que nos hablan de que hay casi la misma cantidad de abortos como de nacimientos, alrededor de 500.000 en la Argentina por año, que es la principal causa de mortalidad de mujeres gestantes, el aborto clandestino en la Argentina, que cerca de 70.000 mujeres son hospitalizadas en nuestro país por año, también a consecuencia de la clandestinidad, están por debajo de las estadísticas ciertas porque esa medición está elaborada por un registro realizado a pedido del Ministerio de Salud, pero está basada en estadísticas de los hospitales públicos, entonces es un subregistro, digo, en este contexto... Algunos denuncian y otros no, o sea, que hay un montón de mujeres... Donde no siempre registran ante este tipo de episodios. No, no, pero es una práctica clandestina, con lo cual... Que quizás ni siquiera llega a la atención en el hospital, ¿no es cierto? Llega a la atención en el hospital, bueno, las mujeres que mueren son las mujeres pobres, eso también nos dicen las estadísticas, hay un debate de fondo que tiene que ver con la hipocresía, con la doble moral, ¿no? Digo, en este contexto en la Argentina donde las mujeres mueren por aborto clandestino estamos debatiendo la necesidad de que haya una ley que aborde la problemática desde la salud pública. Digo, para no irnos a lugares en donde probablemente no vamos a tener síntesis, ni la religión, ni los referentes en la medicina tienen posiciones que sinteticen desde cuándo hay vida o desde cuándo se es persona, que no es lo mismo, ¿no? Lo cierto es que hoy en la Argentina a pesar de que el aborto está penado por ley, ¿sí? Y que hay excepciones a esa punibilidad desde 1921 con lo cual ya está aceptado el aborto, ya está aceptado interrumpir una vida desde 1921. Por un fallo de la Corte. No, el fallo de la Corte lo que vino a decir es que en todos los casos de violación el aborto es no punible porque incluso venía sucediendo que pasaba esto que pasó en Mendoza o en algunas provincias en donde se judicializaban situaciones terribles de niñas que eran violadas y producto de esa violación quedaban embarazadas y no se les garantizaba el acceso a los abortos no punibles. Bueno, eso también es algo que está sucediendo. Una ley de 1921 no se está garantizando en nuestro país que es en qué circunstancias se puede interrumpir esa vida a la que hace referencia acá el doctor. Digo, ¿no? O sea, ya existe una valoración en nuestro código penal de que esa vida, esa potencial vida se puede interrumpir en casos de violación, en caso de que peligre la salud de la mujer, en caso de que ese feto no tenga vida luego de haber nacido. Esas son las excepciones a la punibilidad con lo cual nuestro código hoy ya habla de que se puede interrumpir esa potencial vida. Digo, pero como no hay consenso, no hay acuerdo, lo que debemos construir es una sociedad que respete las diferentes creencias. No es posible que el conjunto de las mujeres hoy estemos sujetas a una idea de solo un sector de la sociedad o de un sector de los sectores más conservadores de las religiones. Vivimos en un país laico y las mujeres necesitamos dejar de morir por causas evitables. Hoy estamos debatiendo eso, si se está a favor del aborto legal o si se está a favor del aborto clandestino. Esa es la discusión de fondo. No si el aborto sí o el aborto no, ¿no es cierto? El aborto va a seguir existiendo. El aborto existe, es la realidad. Existió, existe y va a seguir existiendo. ¿Qué vamos a hacer con esas mujeres que llevan adelante esta práctica? Reducción de daños es lo que hay que hacer. Claro, digo, porque incluso en los países en donde el aborto es legal, que vale la pena aclarar, la mayoría de los países del hemisferio norte han legalizado esta práctica. Rusia, hace 100 años que tiene el aborto legal. Lo que sucede es que lo que disminuye en primer término es la mortalidad de mujeres gestantes por esta causa. Y no aumenta la cantidad de abortos realizados. No aumenta, pero digo, se contiene a las mujeres desde un lugar de poder incluso lograr que no haya reincidencia. En la Argentina también las estadísticas dicen que las mujeres abortan en promedio dos veces en su vida. Esas mujeres que abortan, que abortamos, somos madres, cuidamos a nuestros niños y niñas, estamos a favor de la vida y si tenemos que preguntarnos quiénes estamos acá y quiénes están viendo el programa, si conocemos a alguna mujer que haya abortado, lo más probable es que todos tengamos a mano a alguna mujer querida, conocida, que pasó por esta situación. No creemos por eso que sea una asesina, no creemos por eso que tenga que ir presa, ¿qué creemos? Que hay que cuidarla, protegerla, no ponerla en riesgo. Nos atraviesa al conjunto de la sociedad, necesitamos legalizar esta práctica para que dejen de morir las mujeres. Y aparte, no vayamos al extremo de la muerte, vayamos a estas prácticas clandestinas donde sin duda la praxis que se practica no está bien y vayamos a una mujer que deriva en vaciarle el útero. Entonces, porque en un momento de la vida esa mujer no quiso ser madre y más adelante por determinadas circunstancias y porque tiene la conciencia y creo profundamente la libertad de conciencia, en un momento decidió que no, va a un aborto clandestino, se vacía el útero por la mala praxis y quiere ser madre a futuro. Entonces, la estás penalizando dos veces. Pasó por el momento traumático al aborto porque en una instancia de su vida no le entraba y después cuando quiso ser madre por la mala praxis. No estoy hablando ya ni de la muerte, estoy hablando de todos los procesos que llevan las malas praxis de la clandestinidad. Exacto. Entonces, eso es donde no encuentro la respuesta honestamente del lado porque en última instancia y tengo muchísimas coincidencias absolutamente con todo lo que vos dijiste hasta que llega el último eslabón que es ¿y qué hacemos ahí? Y te vuelvo a preguntar ¿y qué hacemos ahí? Bueno, es un poco lo que yo te decía lo mismo me pregunto yo qué hacemos con esa criatura de la panza que es desde mi visión lo que yo más tengo que proteger. Pero es un debate totalmente abierto. La fertilización es un día extrauterina. ¿Qué opinión tenés en relación a esos embriones que se descartan? ¿Por qué? Digo, ¿por qué existe la misma potencialidad de vida? No, pero no quiero ir a temas donde en eso yo no soy experto yo te transmito una experiencia de vida. No, no, yo te digo, no llegan a implantarse están congelados o en muchos casos se han descartado. Es la misma potencialidad de vida de la que estamos hablando o a la que vos te referís con un embrión intrauterino, ¿entendés? Entonces, ya se descartan, se han descartado miles. Y vos lo sentís de otra manera en el tiempo por su actividad. Digamos, al haber visto lo que es lo que es la lucha, lo que es ver una mamá con un bebé, al tener esa experiencia y uno se pone por el lado comprendo todo, digamos, ayudamos a muchas madres nosotros desde los hospitales, pero eso... es que no es lo mismo que es si aborto legal, porque yo creo que realmente se desvió la... ¿Por qué? Porque estamos madurando como sociedad, porque este debate se está dando ahora y se debería haber dado hace muchísimo tiempo antes y bueno, estamos intentando entendernos y evaluar ambas posturas, ¿no? Entonces, queda como si fuera la discusión de si está bien abortar o no y no, la verdad es que nadie quiere que nadie aborte. está en tragua por todos lados, es ahí donde yo hablo de reducción de daño, digo, la realidad marca, es como el tema de las drogas, digo, las drogas existen, digo, hay países que adoptan reducción de daño. Frente a la realidad, es que se hace. Lo mismo pasa con el aborto, poder de policía por el cual vos puedas generar que nadie más tenga un embarazo no deseado y vaya para adelante. Vos tenés aborto y lo vas a seguir teniendo que hace 30 o 40 años. Por supuesto, tiene que estar acompañado todo de políticas que hagan que se aplique la ley de educación sexual que en muchos casos no se está aplicando, ¿no es cierto? Obviamente anticonceptivos para que nadie tenga que temer la decisión de abortar. Hablando de este tema, quiero sumar a este debate otras voces, las de los jóvenes que han tomado las escuelas, saben que hay más de 10 escuelas tomadas por estudiantes apoyando el proyecto de despenalización del aborto y reclaman la implementación de la educación sexual integral. Desde el gobierno de la ciudad dicen que ellos no pueden hacer nada, que la justicia no los habilita a actuar y llama mucho la atención el lenguaje que están utilizando los jóvenes cuando hablan de esto, ¿no? No se hablan en términos femeninos o masculinos, sino que utilizan una nueva forma no genérica. Sí, claro, con la letra E. Con la letra E. Los, les. Diputados, diputades. Tenemos nuestro móvil allí en el Colegio Carlos Pellegrini donde está Ophelia Fernández, que ya hemos hablado con Ophelia en alguna otra oportunidad. ¿Cómo estás, Ophelia? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Ophelia, estamos aquí debatiendo por el tema de la despenalización del aborto y, bueno, obviamente también entra en el debate toda esta cuestión de las tomas de los colegios. Primero, bueno, quería saber qué lo llevó a ustedes a tomar esta decisión nuevamente extrema de tomar los colegios, ¿no? En este caso, Pellegrini. Bueno, sí. Se podría decir que hay dos lados de esto. En primer lugar, hay un hecho que es que acá, como en muchísimos otros colegios, el aborto es una discusión saldada. Basta con que entren a la escuela y cuenten cuántas personas tienen el pañuelo de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito puesto. Si no alcanza, se hicieron plebiscitos en montones de colegios en el que la posición de a favor del aborto avasalló a la de en contra con números que superan el 90%. Es un hecho, esta discusión está saldada, pero ¿cuál es la contracara? Al mismo tiempo que esto es una discusión saldada para nosotros y para nosotras, hay una situación que es que somos al mismo tiempo totalmente invisibilizadas. Lo que está pasando acá es que si bien tenemos una voz rotunda, fuerte y posicionada, hay una cuestión que es que no salimos de ningún lado para la sociedad, no existimos, no estamos suficientemente capacitados y capacitadas para afrontar una discusión de este tipo y no hace falta tener una licenciatura, para reclamar por algo. El reclamo para nosotros y nosotras está claro y ni siquiera lo damos soles. Mañana hay una movilización que va a ser masiva en el Congreso de la Nación de parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y vamos a estar ahí. A partir de que estamos juntas ya no nos callamos, así funciona y por eso tomamos la escuela. Este es el extremo, ¿no? Porque digo, ¿cómo no hay otra manera de hacer visible este reclamo sin que tomen el colegio, Ophelia? Me parece que hablar de eso en particular es correr el eje de lo que está pasando realmente, es nuevamente crearnos simplemente capacitados para hablar de la medida y no del reclamo. Estamos sumamente capacitados y capacitadas para hablar del aborto legal y me parece que es lo más importante para traer a colación en cualquier programa en el que quieran televisarnos. Hay una como gran tendencia a creer que cuando se toma la escuela lo más importante es la toman sí. Nosotros tomamos por algo siempre. De hecho, una vez lo dije en un programa y empezaron a gritarme porque no entendían eso. No, uno entiende y el reclamo es justo. La verdad que entiendo que están haciendo debates en el colegio y que digamos hay distintos tipos de charlas y que están participando. Lo que a uno le da pena es que se pierdan los días de clase. Esa es la situación que más llama la atención de la toma, ¿no? Entiendo la cuestión pero es lo mismo de siempre. Esta cámara está acá porque este colegio tiene ese cartel en la puerta de colegio tomado. Si eso no pasara no sería lo mismo el resultado y lo digo en muchos factos. Es lo que necesitan para que se dé visibilidad. las jóvenes no están apareciendo. Entiendo, entiendo. En el mapa del debate del aborto no aparecemos. Yo soy de las pocas que pudo hablar en el Congreso de la Nación con esta perspectiva y es una perspectiva súper fuerte. Repito, más del 90% de los estudiantes del Carlos Pellegrini están a favor del aborto. Me parece que hay algo ahí a tener en cuenta. Es tipo, hasta pasa por muchísimos otros sectores que sí tienen visibilidad. Está mucho más consolidado el reclamo acá. Parece que fue la única manera de llegar a mostrar nuestra posición a la sociedad. Es decir, los colegios secundarios se posicionan a favor del aborto. Ya lo estábamos pero recién ahora lo ven. Entiendo, entiendo. Bueno, la verdad que es válido el reclamo. Vos siempre hablás muy bien, Ophelia. Yo siempre te felicito porque la verdad tenés mucha claridad para expresar tus ideas y, bueno, a uno le preocupa que los chicos pierdan los días de clase y todo. Entendemos el reclamo y obviamente entendemos que esto es algo que hay que discutir y que la ley de educación sexual integral se tiene que aplicar. Esto es algo que venimos reclamando hace un montón de tiempo. Amén de lo que suceda con la ley de despenalización del aborto que veremos. Gracias, Ophelia. Un beso grande. De nada. Un placer. Muchas gracias. Bueno, le quiero agradecer, no sé si quieren agregar algo más. Que comprendamos más allá de la toma que para todas las generaciones que viene este es un diálogo imposible de entender. Es atrasa a lo loco, atrasa el tiempo. Los chicos sienten que están quitando, esto es una ley de opción y conciencia, derechos básicos garantizados por la Constitución. Entonces, yo no estoy de acuerdo con las tomas de colegio, más allá de esto, pero entiendo la impotencia de las nuevas generaciones que precisamente más van a sufrir las consecuencias de esto, que es como dos dinosaurios discutiendo algo que no entraba. Yo creo, no sé si coinciden ustedes, pero más allá de lo que vaya a suceder, y esto abro el debate para todos en el Congreso y lo que vaya a pasar, si sí o no la ley, acá hay algo que pasó y que está pasando que no lo detiene nadie, ¿no es cierto? O sea, la rueda está girando. En el caso de los chicos creo que la toma le terminó ganando a los motivos de la toma. Hay una cuestión que tiene que ver con la edad, con los 14 años, ellos están pidiendo que no haya tutorazgo, lo cual es muy polémico, digamos, si el chico puede decidir por sí solo a los 14 años la práctica del aborto. La toma le ganó a lo que es el planteo y creo que ahí cometieron un error de comunicación. Digo, al margen de la postura que pueda tomar cualquiera en torno a lo que están planteando. Totalmente, bueno, y me gusta que el debate se haya dado en estos términos, que es la manera en que se tiene que hablar de esto. ¿Querías decir algo, Raquel? Sí, en principio que reforzar esta idea de que lo que se va a discutir mañana es si se está a favor del aborto legal o el aborto clandestino, esa es la idea fuerza. Eso es lo que tienen que reflexionar fuertemente los y las legisladoras y legisladores nacionales y estas jóvenes que hoy tienen esta forma de expresarse tomando sus colegios son la esperanza, creo yo, para el conjunto de nuestra sociedad porque sin duda son quienes han logrado que este debate entre de alguna manera al recinto y también nos preocupa el día después. Para nosotras la ventaja en estos momentos es una leve ventaja a favor en términos de votos, hay menos indecisos de lo que comentaban al inicio ustedes, se estima que son cerca de 15, estamos trabajando fuerte, creemos que es posible que se sancione la ley pero nos preocupa el día después si esto no sucede y ahí entendemos que hay una fuerte responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri porque allí es donde se encuentra la mayor cantidad de legisladores nacionales que están en contra de esta ley entonces el costo político va a valer para este gobierno si es que no se sanciona la ley. Bien, independientemente del mensaje final creo que el gobierno está en deuda, creo que ya nadie tiene ninguna duda que hay que hacer mucha mayor educación sexual de que eso no puede seguir quedando en la nebulosa y que como mensaje final un poco lo que expresé que desde nuestro lado desde ver tanto madre con tanto hijo nuestra, mi postura es cuidar a esa criatura que está en la panza que es la más indefensa y que merece merece para mí cualquier esfuerzo para poder ayudarla o ayudarla. Bueno, cada uno expresó su opinión les agradezco a los tres. Yo coincido porque es importante coincidencias coincido plenamente con lo que decís vos lo que no me contestaste es que hacemos con la que llegó a esa instancia y decidió por conciencia en un momento de la vida interrumpir el embarazo entonces y es más tanto coincido con vos que si tenés en algún momento sale una respuesta te voy a dejar mi teléfono para que me llames porque salgo a hacer campaña con vos. Bueno, vos a lo mismo te dejo en vos si vos me decís cómo protegemos a esa criatura de la panza también. Es que estamos a favor de la vida bueno, pero si lo llevamos adelante esa criatura desapareció y eso es lo que yo digo igual el aborto existe de todas maneras estamos todos a favor las mujeres siguen muriendo a ninguna mujer le gusta atravesar esa situación tampoco es eso no es que estamos promoviendo el aborto como una forma a ninguna mujer no es el aborto como forma de anticoncepción por eso la consigna de la campaña y de la que nos hacemos cargo todos y quienes estamos a favor de la legalización es educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir eso sintetiza de alguna manera nuestro reclamo que esperamos mañana se haga ley en el recinto bueno, muchas gracias a los tres por el respeto con que pudieron enunciar los argumentos y bueno es importante también si no se abre también una grieta ahí también en todos lados se termina abriendo una grieta y la idea es que estemos unidos en las cosas importantes así que muchas gracias a los tres vamos a cambiar de tema nos vamos al juicio de Nair Galarza en Gualeguaychú saben que está siendo juzgada por el asesinato de quien era su pareja Fernando Pastorizo ayer amenazó al fiscal con suicidarse si ponía un video si ese video se llegaba a viralizar un video que tiene que ver con una relación íntima de Galarza con su en este momento su novio porque Mariana porque lo que está poniendo en discusión casi todo está poniendo en discusión la defensa de Nair Galarza que está muy complicada en este juicio porque todas las veces que lo intentó la realidad le terminó dando la espalda pero lo que intentan decir es que ellos no tenían una relación de verdad que en realidad Nair tenía otros novios que esa pareja ya había terminado que no seguía ese vínculo que tenían tanto Nair Galarza como Fernando Pastorizo y ayer uno de los peritos dijo que había un video de intimidad entre ambos la parte de la querella propuso que ese video se viera durante el juicio y ahí es cuando Nair después de llorar y después de pedir justamente un cuarto intermedio unos 15 minutos acerca a la fiscalía y dice si este video se ve si este video se viraliza yo me suicido que igualmente la justicia dijo que no lo iban a hacer público que no era necesario que si se veía se veía en privado lo que pasa que cambia mucho la pena de Nair si se confirma que era digamos que tenía una relación formal exacto por eso hay tanto deseo de la querella de mostrar eso igual me parece que la reacción de Nair no tiene que ver con su defensa ante el juicio sino con una reacción muy visceral se nota que ella es así que tiene un carácter amenazar con suicidarse a un fiscal es algo fuerte dame los detalles Martín claramente Mariana es una muestra de carácter la que realizó Nair Galarza para que quede bien en claro estamos hablando de momentos claves decisivos lo que está sucediendo ahora en estas audiencias hace unos minutos nada más terminó otra de las audiencias en las cuales por ejemplo pusieron peritos balísticos que analizaron cómo fueron los disparos pero lo que estamos viviendo son momentos claves porque lo que sucede en estas audiencias es lo que después va a determinar si Nair Galarza es condenada a prisión perpetua o si no es condenada a prisión perpetua y termina siendo morigerada la pena pero claro la frase que le dijo al fiscal Rondón y Cafa una vez que terminó el juicio recordemos que ya se habían ido todas las partes solo quedó el fiscal que estaba juntando sus papeles vuelve Nair a ir a la audiencia cuando ya prácticamente no había nadie y le dice frase textual si muestran ese video ustedes van a ser los responsables de que yo me suicide así se lo dijo porque como contaba Diego ayer declaró un perito informático que dio detalles de lo que encontró en el celular de Nair Galarza nosotros ahora le vamos a mostrar por dentro el celular de Nair Galarza pudimos acceder a videos que se mostraron en la audiencia esto es público pero se mostraron en la audiencia lo vamos a ver ahora en algunos segundos nada más y también a chats conversaciones previas obviamente al asesinato en la noche de navidad en las cuales se ve como era la relación entre ellos porque claro lo que quiere hacer la defensa lo que quiere hacer es desacreditar que ellos tenían una relación de pareja porque un vínculo agravaría aún más la pena pero como te contaba Mariana ayer declaró un perito informático que fue el que vio lo que había dentro del celular de Nair Galarza que dijo que ella tenía 2.285 contactos en su teléfono y atención a este dato dijo que encontraron entre Nair y Fernando Pastorizo 104.000 mensajes enviados repito 104.000 mensajes enviados ¿en qué lapso de tiempo Martín? en más de 3 años en más de 3 años pero son 104.000 mensajes que se enviaron pero si les parece podemos mostrar los chats estos chats que los mostró los peritos en los cuales se ve cómo era la relación esto es de algunos días antes de la noche de Navidad recordemos que en la noche de Navidad es cuando se da esa supuesta golpiza o sea ese conflicto entre ellos a la salida de un boliche Nair Galarza es la que está en blanco le dice vos no querés más respondeme vos no me querés más vos no me querés más le pregunta respondeme a lo que Fernando Pastorizo dice no se puede dejar de querer a alguien en un día atención con esto es importantísimo porque ¿qué demuestra esto? que había un vínculo que no era una relación pasajera que estaban teniendo había un vínculo después dice ella vos volverías a hablar conmigo le preguntan a Nair Galarza ya te dije que no volvería a hablar con alguien que se sacó las ganas de hacer todo esto mostraría insisto hacer de todo son los golpes entonces claro exactamente y mostraría también que había un vínculo pero hay otro chat también muy importante quizás puede ser de infidelidad o celos quizás con las ganas de hacer de todo que salía con otros hombres claro que salía con otros hombres y eso era un conflicto entre ellos ahora les voy a contar algo porque ayer también declararon dos chicos que eran a ver como explicarlo amantes amigobios bueno que tenían una relación con Nair Galarza quedó todo medio mezclado ellos dijeron en el juicio Martín amigos con derechos esa fue la frase amigos con derechos porque estos dos chicos fueron llamados a declarar como testigos encubiertos obviamente cuando se hizo el juicio se dio a conocer la identidad inclusive Nair Galarza o por lo menos el abogado de Nair Galarza había dicho que ella no iba a ir más a las audiencias que no se iba a presentar más pero ayer fue sorpresivamente ¿por qué? porque le quería ver la cara quería ver quiénes sean los chicos qué iban a declarar y qué iban a decir pero miren este chat le dice Nair Galarza ¿a dónde te fuiste? le pregunta y le responde Fernando Pastorizo a ningún lado llamame otra vez y te bloqueo le dice Fernando Pastorizo en estos chats insisto que se mostraron en la audiencia son del interior de Nair Galarza le pregunta Nair ¿me ves entonces? esto era la noche de navidad ¿qué onda? ¿estás enojado? loco contestá algo coherente te dije que me veas y saltás con cualquiera no soporto más discutir suerte con el que estés le dice insisto todos estos chats acreditan una especie de pelea de pareja además de mostrar cómo era la relación lo cual favorecería a la querella decía a los abogados de la familia de Fernando Pastorizo porque aquí claramente se ve que no era simplemente una relación de nos vemos un día y después no nos vemos más por semanas o meses acá había una relación le dice Nair Galarza a Fernando Pastorizo me tratás para la mie inventás cosas para no verme y le dice Fernando Pastorizo en un mensaje que me parece importantísimo no puedo estar un pu día tranquilo así era como vivía Fernando Pastorizo que esto perdóname estos son uno de los últimos chats entonces de los últimos chats sí por eso es la importancia estos de los últimos chats que se mandan esto es posterior a la noche de navidad recordemos que esa noche ellos van al boliche y después se da esa golpiza o supuesta golpiza en la cual Nair Galarza le habría pegado junto a una amiga o no no se sabe porque la amiga dijo que ella finalmente no participó es raro porque acá quien está enojado es él es raro que quien haya ejercido la violencia sea ella cuando era él el que estaba no sé muestra una relación violenta muy violenta sin duda ella plantea un narcisismo en las audiencias propia de una psicópata o sea todo el tiempo se ponen por delante mañana voy mañana no voy tengo ganas no tengo ganas me río me les río a los padres y además hasta ahora todas las estrategias Martín de la defensa fracasaron digamos esta idea de plantear que el violento era la víctima que vio de la Fernanda fracasó que se le escapó el tiro que se le escapó el tiro fracasó que había la garra de arma fracasó que no era novio fracasó este es lo último que hicieron mirá este es un chat en el cual conversa Nair obviamente con Fernando y le dice Fernando me voy a cargar nafta y ella le dice y a mí cuando me cargas el día que las vacas huelen bueno estos chats que se muestran en el interior de la audiencia que son parte del expediente y que se están exponiendo en este juicio oral y público muestran esto que yo estoy diciendo que había una relación que no era simplemente amigobios o que se veían de vez en cuando muestra que existía una relación por eso estos chats son importantes para la querella y recién comentábamos que hubo dos chicos que también declararon y que dijeron estos chicos que tenían sexo con Nair de vez en cuando uno de ellos de nombre Rafael dice tuvimos sexo solo una vez porque es importante lo que dice Rafael que dice tuvimos sexo solo una vez porque la defensa lo presentaba este chico Rafael como el novio oficial de Nair Galarza como que este era el verdadero novio de Nair y no Fernando bueno este chico claramente lo desacreditó diciendo que se habían visto para tener relaciones sexuales solo una vez y por eso es importante estas declaraciones que se dan porque de a poco van desacreditando como decía Diego lo que quería implementar la querella va fallando no pueden demostrar que ellos no eran novios eso que tenía una relación más profunda ¿cómo fue el momento en que Nair le grita al fiscal? o sea fue en el medio de la audiencia se paró o sea ¿en qué términos le habló? a ver una vez que el perito dice yo encontré en el celular de Nair Galarza un video íntimo la querella dice muéstrenlo es decir los abogados de la familia de Pastorizo dice muéstrenlo los jueces con buen tino le dicen no no lo vamos a mostrar para que lo vea todo el mundo lo vamos a ver nosotros en la intimidad terminada la discusión finaliza la audiencia se queda el fiscal Rondón y Cafa acomodando algunos papeles ya se habían ido absolutamente todos vuelven a Nair Galarza acompañada de las dos efectivas de policial efectivas de la penitenciaría que la acompañan se le acerca al oído y le dice claramente si muestran ese video ustedes van a ser los responsables de que yo me suicide así se lo dijo esa es una frase bien psicópata ¿no es cierto? eso fue testigo un periodista además ¿no Martín? claro fue claro porque si no no se hubiese conocido quedaba un periodista del día de Gualeguaychú que estaba terminando de juntar sus cosas y ve como intempestivamente se acerca a Nair Galarza y le dice esto al oído y con respecto a esto que estaba diciendo de la personalidad de Nair hay una frase que dice otro chico que también tenía una relación pasajera con Nair Galarza amigos con derechos como bien decía Diego que lo dijeron ellos en la audiencia que dice algo que me parece relevante este chico se llama Joaquín y dijo que luego de haber sido asesinado Fernando Pastorizo él ve como Nair Galarza ingresa a su casa recordemos ellos habían ido a la casa de la abuela de Nair se produce el asesinato de Fernando Pastorizo y ella vuelve caminando a su casa ¿y qué dice este chico? yo la vi a ella entrar a su casa y tenía una sonrisita en la cara insisto esto lo declaró en el juicio Joaquín un chico que estaba evidentemente pasando de casualidad por la puerta de la casa Nair y dice la vi entrando con una sonrisita en la cara esa sonrisita recordemos que hacía minutos nada más todo así indicar que Nair acababa de matar una persona de dos balazos el día del asesinato la vi ingresando a su casa con una sonrisita esto es lo que declaró este chico digo como para entender un poquito la personalidad de esta chica no ya cinco meses que estamos hablando de que pasaron en estas audiencias cuando habían pasado minutos nada más de que insisto todo así indicar había matado a una persona ahora Martín hay un punto que no se entiende el padre de Fernando había dicho en una nota que le hiciste vos que no conocía a la familia de Nair pero posteriormente al crimen circularon fotos de Fernando con Nair y la familia de Nair en el sur de Brasil digo hay una parte de la familia que no conocía tal vez la madre de Fernando si tenía más contacto con esta familia si puede ser que la madre de Fernando el padre asegura que ellos no lo conocían que solo había visto a la chica algunas veces cuando esta chica estaba con Fernando la había visto de espaldas en una moto pero claro lo que dice el padre de Fernando Pastorizo es que ellos no conocían a la familia que él por lo menos no conocía a la familia y en el juicio se expusieron también fotos que nosotros mostramos en su momento que son de Fernando como bien vos decís Luis junto a Nair Galarza en unas vacaciones en Río de Janeiro porque hay algunos detalles que quizás a nosotros se nos pasan por alto pero en su momento el padre Nair Galarza policía y que para mí insisto esto es opinión personal erróneamente no está siendo investigado en este juicio el padre Nair Galarza nos había dicho recuerden nos había dicho a nosotros que no conocía al chico y que nunca se había ido de vacaciones bueno en el juicio quedó demostrado que si se fueron de vacaciones que si fueron juntos a Brasil bueno todas estas cosas exactamente minto todas estas cosas se están demostrando ahora en el juicio Marían ¿qué sabes del estado de ánimo de Nair? porque trascendió que Nair habría mandado de vuelta toda su ropa a sus papás porque no quiere ir más al juicio que no está bien psicológicamente incluso se habla de medicación que también pinta un poco como la personalidad de esta chica ¿qué se sabe? Nair Galarza no está bien psicológicamente eso es claro y además no está bien de ánimo para ir a las audiencias de hecho fue a la primera fue a la segunda ya después el abogado le recomendó no ir ¿por qué? porque tenía expresiones que le salen de adentro si tiene reacciones intempestivas como decirle mentirosa a la madre de Fernando Pastorello entonces el abogado del hijo no vaya no vuelvas a ir pero claro en la audiencia del lunes volvió a aparecer por pedido de ella porque insisto le quería ver la cara a las dos chicos que estaban declarando y realmente es muy difícil controlarla por lo que pudimos hablar con algunas fuentes cercanas a la familia la que la va a ver permanentemente es la madre le lleva comida una vez por semana si no me equivoco la madre va los miércoles pero claro es muy intempestiva Nair Galarza para poder controlarla de alguna manera por eso tiene estos arranques como por ejemplo decirle mentirosa a la mamá de Fernando Pastorizo o por ejemplo acercarse al fiscal fuera de todo contexto y decirle me voy a suicidar sin muestra en este video está la sensación de que tampoco tiene mucha noción del alcance de lo que hace como si realmente no fuera consciente de la pena real inclusive preguntó hasta que edad voy a estar en la cárcel se pone por delante de todo es narcisismo típico de psicópata ella quiere saber cuanto tiempo le pueden dar porque recordemos puede ser prisión perpetua si le dan el triplemente agravado es decir por el uso de arma por el vínculo que esto es lo que están discutiendo esta es la guerra por el vínculo si eran o no pareja y obviamente por alevosía es decir por haberla disparado desde seguro a traición por haberla disparado por la espalda pero claro hoy fue como bien comentábamos una nueva audiencia y ella no se presentó pero esa es la guerra que se da entre las dos entre las dos querellas lo que quería agregar a lo que dice Martín hoy es un día muy importante Mariana hablé con Marcelo Galarza el papá de Nair que no da notas que si está preocupado por su hija que no termina de creer esto que si escuchó el periodista que pasó en la audiencia que temen porque dice que no tienen un contacto fluido con su hija el fiscal lo confirmó por supuesto esto es lo que dice el padre pero está bueno decirlo lo escuchó un periodista el padre tiene miedo que su hija se suicide exactamente está preocupado y lo que el padre dice es que va lo que él se siente mal porque dice que a su hija se lo ensucia que se dice cualquier cosa que se habla sin saber habla en general de los medios y la van a ver mañana recién van a tener contacto con ella y que hoy es un día muy importante me dijo porque hoy se comprobaría la alevosía si la hubo o no obviamente es el padre y la defiende pero está bien pero no se demoniza perdón a Nair no se la demoniza se informa que un adolescente con el arma reglamentaria del padre en el medio de una noche y frente a la casa de la abuela mata primero por la espalda y luego remata en el piso a un joven perdón eso son hechos y esto que dice Karina es muy importante porque la palabra del padre es importante yo recién decía para mí insisto esto es opinión personal obviamente es un error que no se lo haya investigado ¿por qué? recordemos un poquito cómo se da esa secuencia se dan los dos disparos Nair Galarza vuelve caminando a su casa e ingresa a su casa pero claro hasta que ella va a hacer la primera declaración pasan muchas horas ¿qué pasó en la casa de Nair Galarza cuando ella entra? ¿se lava las manos? ¿se saca la ropa y se baña y se va a dormir sin avisarle absolutamente a nadie? o Nair Galarza lo digo con signo de pregunta con signo de pregunta ¿le avisa a alguien o le cuenta a alguien lo que hizo? ¿le cuenta y esa persona que recibe la declaración de Nair ¿le da algún tipo de recomendación? ¿por qué a Nair Galarza no se le encuentra restos de pólvora en la mano? ¿alguien le recomendó que se lave las manos? ¿alguien le recomendó cómo lavar la ropa para que no se le encuentren restos de pólvora? ¿quién estaba en la casa de Nair Galarza cuando ella llegó? la madre y el padre ¿qué profesión tiene el padre? policía lo dejo con este interrogante porque el padre no está siendo investigado en la causa pero siempre sobrevoló la duda de qué pasó cuando Nair Galarza llegó ¿se fue a Bambri sin que no le diga a nadie? ¿o le contó a alguien lo que hizo y esa persona la ayudó? ya que se haya ido a dormir es llamativo después de semejante situación ¿cómo concilias el sueño? es increíble cuando la llama por teléfono la mamá de Fernando porque le avisan que su hijo estaba muerto ella atendió dormida Mariana y también la accesibilidad al arma lo que cuenta el padre en aire es que dejó el arma arriba de la heladera cualquier policía provincial nacional federal sabe muy bien que el arma tiene que estar al alcance de él y a resguardo de terceras personas hubo otros videos que si se mostraron públicamente en la audiencia exactamente nosotros tenemos imágenes de lo que es el interior de la audiencia de la sala de juicio porque el perito que declaró ayer mostró algunos de los videos que se encontraron y ese es el momento en el cual surge y se habla de este video de contenido sexual tan importante esto que estamos viendo son imágenes del juicio esto es un video en el cual se lo ve a Fernando Pastorizo que le está haciendo una especie de masajes en el pie esto estaba en el interior del celular de Nair Galarza porque es importante este video porque hago mención de que las cosas son importantes porque no se muestran cosas porque si en este tipo de juicios este tipo de videos demuestran que existía una relación estos videos que se encontraron insisto en el celular de Nair Galarza porque el celular de Fernando Pastorizo nunca pudo ser desbloqueado estos videos que se encuentran en el celular de Nair no la favorecen a Nair por todo lo contrario la favorecen a la querella y a la familia de Fernando Pastorizo porque claramente acá había una relación eso es lo que deja en trascender los chats que mostramos y los videos porque el celular no pudo ser desbloqueado por una cuestión técnica por una cuestión netamente técnica es una marca y un modelo de celular que la tecnología que hay acá en el país no permite desbloquearlo para poder desbloquearlo había que tener un equipo que salía millones de pesos y no se pudo hacer y nunca se terminó de abrir cosas que él le haya contado a algún amigo igual hay chat donde Fernando habla con amigos que aportaron justamente estos amigos a la causa donde él cuenta cómo recibió esos golpes aquella noche de Navidad la sensación es que está bastante claro lo que pasó cómo fue la mecánica cómo fue esa noche y digamos cómo era la relación que tenían ambos que ese vínculo efectivamente existía que efectivamente eran novios cómo está digamos qué está faltando en este juicio además obviamente de los tiempos normales de que tienen que declarar los testigos que declaran pero daría la sensación de que el rompecabezas está bastante armado y que Nair Galarza va a ser acusada por los tres agravantes va a ser condenada por esos tres agravantes sí en la cabeza de los jueces digo está bastante claro yo no estoy seguro si por los tres agravantes yo creo que por el uso de armas seguro por supuesto y por el vínculo seguro no tanto por alevosía por alevosía por lo que puedo hablar me dijeron que es difícil demostrarlo que hoy los peritos balísticos dieron información pero que va a ser difícil demostrarlo así por lo menos me decían alguna de las fuentes judiciales que pude consultar por los dos primeros seguro si el primer tiro es por la espalda hay alevosía mayor no pero ahí evidentemente hay algo que falta en el rompecabezas para determinar el momento del disparo cómo se produjo de qué manera cómo entró la bala en el cuerpo de Fernando Pastorizo me decían puede ser que salga la alevosía lo cual ya sería cadena perpetua o prisión perpetua pero me decían que es un poco más difícil de demostrar ahora los otros dos agravantes prácticamente está comprobado pero sí Diego en la cabeza de los jueces está armado el rompecabezas o por lo menos se empieza a armar y recordemos que en los próximos días se van a dar declaraciones claves se van a dar declaraciones claves de quienes de los padres de Nair Galarza que obviamente no están presenciando los juicios Nair Galarza transita estas audiencias en las que va sola solamente acompañado acompañada de su abogado porque los padres no pueden ir porque son testigos es decir que no pueden escuchar lo que se dice antes para no viciar sus testimonios entonces van a ir a declarar en los próximos días y esas declaraciones van a ser claves insisto en decir que hasta ahora la única acusada en este juicio es Nair Galarza pero no sabemos que puede pasar recordemos que por ejemplo en el caso de Ángeles Rawson en el medio del juicio a un familiar de Jorge Mangieri también se lo acusó y se le abrió una causa paralela atención con lo que puede pasar con los retos de la causa vos de acuerdo a lo que sabés de la causa la frase que ella le dijo al fiscal al oído que escuchó el periodista ¿crees que es una frase de su autoría que fue por motus propios o tal vez puede ser también inducida por su defensa impulsada por su defensa como para que tengan cuidado que ella puede atentar contra su vida ¿qué crees? yo creo que fue puramente impulsivo lo que dijo Nair Galarza porque recordemos que ese video no se va a mostrar en el juicio ya los jueces habían dicho que ese video no se iba a mostrar de manera pública y es una amenaza que no es la primera vez que la emite Nair al novio a Fernando todo el tiempo lo amenazaba con suicidarse es algo que ella tiene ahí al alcance de la mano un recurso que usted le utiliza quizás todas estas demostraciones de inestabilidad de falta de conciencia del delito todo apuntaría a la imputabilidad o por lo menos a una condena que en lugar de ser de cumplimiento en un penitenciario sea en alguna institución mental por lo que está demostrando yo no sé si es real o no eso lo va a determinar un perito pero vemos una persona que no es consciente de lo que sucede bueno pero según tengo entendido vos dame más detalles Martín pero todo el peritaje que se le hizo psiquiátrico indicaba que si tenía problemas psicológicos pero que ninguno de esos problemas podía justificar la reacción de matar a alguien ¿no es cierto? no por supuesto absolutamente condenable los peritos que la revisaron dijeron que ella estaba perfectamente consciente de lo que hacía después claro por supuesto surgen todas estas reacciones que ella tiene insisto decir mentirosa a la madre de Fernando Pastorizo ponerse a sonreír quizás en el medio de los juicios ante algo que escuchó ponerse a llorar acercarse y decirle al fiscal que se va a suicidar bueno distintas cosas que dan a entender que ella no está bien pero claro es absolutamente dice que tiene la obligación de ir al juicio a la audiencia no ella no tiene la obligación de hecho fue la primera o sea que ella quiere ir si no ahora ella no quiere es así el abogado no quiere más por su estado de ánimos y por lo del video que corrija a Martín pero creo que ya no quiere ir más a ver ella ya había dicho que no quiere ir más el abogado le recomendó no ir más y de hecho faltó las últimas dos audiencias pero la de ayer apareció porque quería ver a estos chicos porque quería ver a estos chicos entonces son decisiones que hace que toma ella con sus abogados los abogados le recomiendan no ir más hasta que declare porque no nos olvidemos que Nair Galarza todavía no declaró hay que escuchar lo que dice Nair Galarza en el juicio y atención porque Nair Galarza cambió tres veces su testimonio recordemos que la primera vez que ella declara dice si efectivamente le pegué un balazo en la espalda y lo rematé de un balazo en el pecho y después en una segunda declaración dice no en realidad no lo quise matar se me escapó el disparo fue algo accidental da una explicación media extraña dice que se le escapó el primer disparo se asustó y se notó tanto que salió el segundo porque tenía un arma porque todo ella se perjudica perdón la explicación la explicación segunda Martín que vos la resumís muy bien está escrita está contada recordemos que además de una defensa legal Nair Galarza tiene como una especie de defensa mediática algo inédito insólito en la historia criminal argentina donde tiene como una especie de jefe de prensa que va todo el tiempo anunciando iba armando esta historia y este segundo relato donde cambia la declaración es muy extraño como está contado como está relatado como culpa a Fernando por el primer disparo porque dice que acelera y que en ese acelerar de la moto ella tenía el arma y entonces él tenía el arma entonces se la quiere sacar cuando acelera la moto y ahí se escapa el primer disparo y que cuando Fernando cae en el piso ella agarra el arma y estaba tan nerviosa le temblaban tanto las manos que se le escapó el segundo disparo justamente también contra Fernando cuando después además las pericias indicaron que ellos estaban detenidos cuando ocurre el primer disparo cada uno de los detalles que ella fue aportando en el juicio y aportando en estas explicaciones tan extrañas después se fueron cayendo con los peritajes no ha quedado nada en pie de ninguna de las estrategias que ha planteado la defensa ni la de la relación ni la del accidente ¿de qué fecha son esos videos que estás mostrando de cuando le estaba haciendo masajes en los pies ¿son cercanos al momento del asesinato de Fernando? entre enero y febrero del año 2017 son estos videos que recordemos muestran o demostrarían que hay una especie de relación no una especie no que hay una relación entre ellos eran los que iban y venían es verdad que se peleaban porque así lo declararon los amigos que no siempre estaban en las mejores relaciones pero claro había un vínculo había una pareja ahí eso es lo que sucedió yo creo que ahí estamos frente a un desafío para la justicia que todos sabemos le ha costado llornarse en un montón de temas ¿qué es una relación? ¿qué calificaría? porque digo hoy una pareja de chicos jóvenes que va y viene con una chica que puede salir o no con otros chicos en el medio un chico que puede salir con otras mujeres en el medio ¿cómo se calificaría ese vínculo? me parece que es un desafío para una justicia que es bastante tradicional si bien es real lo que vos decís de hecho ya utilizando la palabra vínculo podemos verificar que al existir un vínculo puede haber alevosía ¿o no? pero no es así para la justicia no, pero el vínculo un vínculo puede tener tu kiosquero lo conocías porque era tu kiosquero el vínculo tiene que ser una relación afectiva comprobada ahora la justicia esta justicia a la que nosotros le reclamamos que se ayernen un montón de cosas también va a definir sobre qué clase de vínculo es pero puede ayudar la modificación del código civil que también excluye la exclusividad sexual en los vínculos de por ejemplo matrimonio puede ayudar también a entender que un vínculo puede ser un vínculo con algunas alternancias con algunas pausas a ver me parece novedoso en esta circunstancia donde estamos tratando de establecer si dos pibes que se veían que tenían relaciones que se hacían masajes en los pies pero que iban y venían eran o no eran pero no cambia la situación no termina no termina se ha discutido mucho sobre todo en el comienzo del juicio porque rápidamente la defensa es cadena perpetua o de todas maneras 30 años no sé cuánto es cuál es cadena perpetua cadena perpetua es uno o 25 años es el domicilio grabado pero quiero decir esto es una cuestión y como decía Carmela es interpretativo los jueces finalmente no hay una prueba no hay una prueba en una pareja en nuestra casa no deja de ser subjetivo de todas maneras aunque en ese preciso instante no fueran pareja también está la posibilidad de que sea considerado agravado con el vínculo una ex pareja también es considerada agravada por el vínculo muy estudiado en caso de femicidio cuando no existía la figura del femicidio a una ex mujer por ejemplo se la consideraba como un agravante por el vínculo porque claro ese vínculo ¿por qué hay un agravante por el vínculo? porque ese vínculo justamente es el en este tipo de casos exactamente el que ha generado el desenlace con resultados que es el que tiene entonces la verdad que es más una especie de estrategia para embarrar la situación de la defensa esta idea de plantear si en ese preciso instante eran o no novios no cambia la situación porque sigue habiendo vínculo la cuestión de alevosía es más delicada porque ¿qué implica la alevosía? la alevosía implica que el que mata mata sobre seguro mata sin ponerse en riesgo a sí mismo y sin darle la posibilidad a la víctima de defenderse uno entiende que un tiro por la espalda es uno de los ejemplos más claros que hay de la alevosía bueno ahí contaba Martín que evidentemente hay algunas cuestiones de pericia que están todavía haciendo que los jueces no estén claros pero la parte del uso de arma ya está probada y la parte del vínculo más allá de lo que diga la defensa está probada por los celulares por los amigos es muy difícil que alguien diga que acá no había un vínculo por más que no estuvieran de novios exacto la manera en que dialogan el hecho de que uno le reclame algo al otro eso ya habla de una relación entre ellos bueno pero yo creo que hay un agujero todavía en la justicia que por eso se intenta esta estrategia claro muy probablemente no funcione pero decir bueno ¿por qué alguien se arriesgaría con todas estas pruebas a decir no hay un vínculo? porque bueno porque muchas veces no se consideró así pero Martín para eso no son clave los amigos de ambos digo ¿cómo están en los famosos testigos quienes fueron citados o si puede haber chance de citar más gente para probar esta relación? a ver declararon los amigos de Fernando Pastorizo y efectivamente dijeron que sí que tenían una relación que se peleaban cada tanto que iban y venían pero que existía una relación en el mismo sentido declaró una chica de nombre Sol que es amiga de Nair Galarza y fue en el mismo sentido y recordemos que hay algo muy importante que también quiere instalar la defensa de Nair Galarza en todo esto que es la violencia de género de parte de Fernando para con Nair lo que quiere implantar la defensa lo que quiere introducir claro exactamente lo que quiere introducir en el debate es que en realidad Nair Galarza lo que hizo fue defenderse de la violencia de género que le ejercía permanentemente Fernando Pastorizo ahora eso queda dejado Martín ¿puedo leer un segundo la letra de la ley porque es clarísimo fíjate es el artículo 80 del código de la ley 26.791 dice se aplicara reclusión o prisión perpetua al que matare a su ascendiente descendiente cónyuge ex cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja mediare o no convivencia por eso digo es bastante clara la ley es lógico que la defensa plantee porque primero quisieron plantear la inocencia no pudieron después quisieron plantear la del accidente no pudieron tampoco ahora están planteando esta idea de que no hay vínculo y otra cosa que plantearon Diego son pericias de parte para intentar tomar elementos de esas pericias que ratificaran que Nair era una chica golpeada hubo dos profesionales tomaron los resultados y no había un elemento que pudieran tomar para justificar la situación de Nair y aparte declara en el día de ayer una vecina de la familia Galarza que a priori en declaración en fiscalía cuando se estaba realizando la instrucción de la causa es decir cuando el fiscal estaba recolectando las pruebas las primeras semanas los primeros meses después del crimen una vecina de la familia Galarza le dice al fiscal que ella era testigo que ella veía desde su casa desde la ventana de su habitación como permanentemente Fernando le pegaban a ir cada vez que iba a buscarla en los meses previos obviamente al asesinato bueno esa mujer fue declaró en el juicio dijo absolutamente cualquier cosa se contradijo en todo lo que había mencionado antes en fiscalía se contradijo en el juicio es más ella decía y lo dijo en el juicio que desde su ventana podía ver gracias a la luz solar como Fernando Pastorizo le pegaba y en los días previos al asesinato la maltrataban a ir Galarza bueno tienen por peritos y por lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional que a las 4 y media 5 de la mañana cuando esta señora decía que veía gracias a la luz solar todavía no había amanecido y algunos otros detalles esta misma señora Martín dijo se presentó espontáneamente esta señora también hay que mencionarlo que puede ser procesada por paso de testimonio por supuesto dijo que vio como Fernando Pastorizo llevaba el arma en su cintura y dijo que se iban los dos sin casco cuando en la escena del crimen están los cascos o sea digamos ese suelo ocurrir el arma era cuadrada de juicios que ocurren estos testimonios que bueno rápidamente se sabe a mi muchas cuestiones me recuerda al juicio de Moncheri porque es como una defensa imposible hay como personajes extraños que aparecen en el medio se acuerdan Leuci cuando decía que las llaves estaban si hay una enorme diferencia Martín en el caso de Ángeles Rawson la justicia tardó 10 días en encontrar al asesino en este caso desde el minuto 1 se sabía que había sido Nair Galarza la misma lo dice la misma lo confiesa algo más en las audiencias Mancheri fue más cauto que lo que se está viendo de ella que uno no sabe si es un trastorno psiquiátrico o si es una sobreactuación puede ser estrategia para decir lo que para hacer lo que dijo recién Diego para no ir a un penal sino ir a un instituto médico donde el trato es distinto y donde los riesgos son menores pero si fuese una estrategia los abogados la llevarían todo el tiempo yo creo que los abogados la están sufriendo los abogados de ella dicen por favor que no venga que no hable que no haga nada absolutamente los abogados no quieren que vaya porque lo que ella dice es embarrar permanentemente imagínense que al fiscal lo acusó de que si mostraban ese video o que si se viralizaba ese video se iba a suicidar ella lo que hace permanentemente es embarrar no le conviene a la defensa de que la imputada que mató a el hijo de Silvia Mantegaza que es la mamá de Fernando le diga mentirosa en la cara no ayudan absolutamente nada por eso no quieren que vaya pero ella insiste y quiere ir igual y por eso fue la audiencia de ayer porque ella le pidió a los abogados que quería ir no es estrategia es impulso de ella Martín vos que tuviste la oportunidad de estar descubriendo el caso allí lo que piensa el papá de Nair es que la maltratan a su hija en el juicio y efectivamente con todo el tema él me hacía referencia hoy no sé si sos madre estaba como muy nervioso se había enterado a través de los diarios de la existencia de este video y que capaz se hiciese público lo que dice imaginate lo que pasa que su hija no es cualquier hija de vecino porque se la está acusando de un crimen lo que dice es le faltan al respeto porque la acusan de que van a mostrar ese video digamos era una persona totalmente la que no te voy hablando nervioso fuera de sí estaba durmiendo era cerca del mediodía lo que le preocupa a su esposa es no tener un contacto cotidiano con su hija pero era raro el relato lo que dice es que le faltan al respeto a su hija cuando en realidad su hija se la está acusando además esto pasa permanentemente en la justicia permanentemente la investigación judicial y para eso están los jueces vulneran la intimidad de los investigados y los jueces deciden hasta qué punto son cosas que pueden ser publicitadas publicadas en un juicio oral y público como es este caso en un juicio de un asesinato o tienen que simplemente mirarse y analizarse en el ámbito de lo que es exclusiva potestad de los jueces que es lo que hicieron en ese momento además Nair va contra el fiscal Nair Galarza va contra el fiscal del caso cuando en realidad quien había pedido que se mostrara ese video no fue el fiscal sino que fue la defensa el abogado perdón la querella el abogado el fiscal de Clara se equivocó de persona se equivocó de persona exactamente cuando cuenta esta historia se equivocó pero ella parece hasta estar sobrando el juicio yo siento siento eso se siente como una estrella o sea estamos bueno eso es lo que nos tiene asorado del caso me parece si no sería un caso más yo pensaba ¿por qué tiene fans? ¿cómo puede tener fans? hay gente que le escribe de todo el mundo es la versión Barreda Barreda Fabián te hablado también pero le escriben de todos los países la mamá contaba en una entrevista el fin de semana a Caribos con Regime que le mandaban de España de Francia le mandaban de otros países felicitándola mandándole su apoyo a Anaís con los asesinos que se vuelven célebres por algún motivo suele ocurrir que tienen este tipo de repercusiones lo mencionaba Carmela en el caso de Barreda bueno consiguió novia en la cárcel una mujer le han hecho las canciones reivindicándole a Barreda se le llevó para el lado del humor es horrible del humor con esta chica lo que pasa es diferente cartas de admiración como si fuese una estrella de pop stars un heroína que surge un reality show como si fuese defendido de algo cuando está claro que no pasó nada ella misma lo dijo esto es lo curioso ¿qué estabas diciendo Diego? no te llegué a escuchar la última parte simplemente eso que se genera este tipo de especie de morbo extraño muchas veces con los homicidios célebres de todas maneras hay que decirlo no es masivo no es que hay una sucursal del correo al lado de la casa de Anaís siempre hay alguien que le escribe etcétera se generan estos fenómenos y es lo que decía Carmela gran parte de lo extraño lo distinto lo novedoso lo inédito que tiene este caso es como desde el primer minuto la protagonista y quien quiso victimizarse fue justamente la victimaria quien había matado a su novio y como empezaron a montar una estrategia mediática que bueno insisto no se había visto nunca relaciones públicas de una asesina no se había visto nunca la primera vez que se quiebra es la que muestra lo verdadero me parece cuando ella se quiebra por primera vez ella que dice Martín dice yo lo maté claro ella se quiebra cuando escucha la primera declaración porque el fiscal leyó las declaraciones yo te decía que había diferencias en la primera declaración en la segunda en la tercera declaración cuando ella escucha la primera se larga a llorar primero una sonrisita en un momento del juicio previo a eso y después el llanto cuando ella escucha como lo había matado que lo que presume la justicia es que en esa primera declaración ella dice la verdad porque ahí todavía no estaba asesorada del todo y en esa primera declaración dice la verdad por eso cuando escucha esa declaración en voz del fiscal se larga a llorar estamos en comunicación telefónica con el doctor José Ostolaza él es el abogado de Nair Galarza y está en línea con nosotros gracias doctor por atendernos buenas tardes muchas gracias a ustedes queríamos saber un poco lo que sucedió en la última audiencia esto que aparentemente le dice Nair al fiscal ha tomado mucha notoriedad pública esta amenaza con suicidarse usted da fe de que esto ocurrió yo estaba presente en ese momento en un momento dado la querella en el medio de la audiencia pide que se exhiba un video el video a ver se notaba la foto del inicio aparentemente se trataba de una relación sexual íntima de Nair Galarza en este caso el tribunal le dice que posteriormente lo va a poder ver de manera privada cierto no exhibirlo en la sala en ese momento Nair inrumpe el llanto en el medio de la audiencia y posteriormente y entonces cuando inrumpe el llanto y no se podía calmar no se podía calmar me levanto y le pido al presidente autorización para poder retirarla de la sala me da la autorización ya era creo que el último testigo que estaba pasando en ese momento lo cierto es que cuando está terminando ya en este caso las sesiones del día lunes Nair ingresa a la sala y lo encara si es una forma de decir se pone delante del doctor Rondon y Caffo y le dice completamente que si exhibían ese testigo ese video en este caso ella se iba a suicidar ocurre que me parece que Nair ahí yo estuve la consolé nuevamente le pedí que la retire a la policía pero en realidad quien había pedido la exhibición de ese video íntimo que estaba entre las pruebas ofrecidas oportunamente no había sido el doctor Rondon y Caffo sino había sido uno de los señores creyentes eso fue lo que pasó y bueno posteriormente se retiró realmente ella está conmocionada con ese tema y bueno hoy no asistió a las audiencias doctor ¿ustedes están de acuerdo con que los jueces vean el video? los jueces la verdad es es una prueba que está incorporada a ver afecta en este caso el derecho a la intimidad yo creo que con buen tino los jueces en este caso decidieron eventualmente verlo en un ámbito privado yo creo que de ninguna manera esa circunstancia va a ocurrir van a dejar constancia simplemente de su existencia eventualmente de la fecha es una cuestión privada y que tiene que ver a ver incluso con la relación que tenía en ese momento en ese momento porque un video del año 2016 por lo que la fecha que figura en el video una relación que tenía eventualmente la señorita Pastorizo con el señor Pastorizo con la señorita Naira ¿cómo definiría usted doctor que es el abogado de la acusada Naira la relación que unía en el momento del asesinato a Nair y a la víctima? no solamente lo voy a analizar yo me parece que los elementos de pruebas que se incorporaron al proceso hasta ese momento demuestran que se trataba de una relación absolutamente casual que en su momento en el año 2015 y 2016 eventualmente tenía una relación de pareja o de amigo obvio podría ser ahora la mayoría de los testigos que declararon entre ellos los amigos del señor Pastorizo porque acá hay que dividir entre los amigos de Pastorizo y los que no son amigos de Pastorizo los testigos declararon por ejemplo que eventualmente era una relación que ellos tenían conocimiento pero que nunca el señor Pastorizo se lo decía doctor pero la demanda de los chats la demanda que se refleja en los chats no actualiza esa información pese a que el vínculo fue pasado hay una demanda efectiva por lo pronto desde el lado de Nair hacia Pastorizo muy presente pero me parece que la interpretación de los chats es al revés si usted analiza la del día 28 justamente un día antes que se produzca el lamentable suceso ¿cierto? se ve que y se demuestra que es totalmente diferente la señorita Nair tenía no solamente una relación con el señor de Estefano la que era pública no como la que eventualmente a través de los chats se infería que podía tener con el señor Pastorizo y también con Osorio la misma relación que tenía con Pastorizo la tenía con Osorio a través de chat y solamente de manera si se quiere casual no la relación de pareja que eventualmente le pretenden dedicar la relación de pareja que yo tenía lo tenían con el señor de Estefano acuérdese que ayer la defensa presentó prácticamente 700 hojas de chat impresas para que pueda ser evaluada por parte del tribunal justamente la relación que tenía con el señor de Estefano y la del día 28 y de una nota que se adjunta en el momento de la declaración de Innegatoria de Nair se ve constantemente que quien eventualmente trataba de no romper esa relación era el señor Pastorizo con Nair no al revés bueno vamos a seguir de cerca del juicio por supuesto nos vamos a comunicar en algún momento nuevamente gracias doctor no por favor al contrario muchas gracias muchas gracias el doctor José Ostolaza el abogado de Nair Galarza bueno dando su opinión su estrategia de defensa no cierto lo que están ellos planteando para defender a Nair Galarza el juicio está siendo en este momento primicia para todos no cierto cada cosa que sucede es noticia así que estaremos siguiéndolo de cerca bueno cambiamos de tema Martiola Tefilm es un aerosol transparente que cubre y facilita la cicatrización de las heridas no arde no se va con el agua y deja que la piel respire mira nuevo Martiola Tefilm un práctico film invisible que cubre las heridas facilita la cicatrización de la piel y no se va con el agua Martiola Tefilm lo último en protección de heridas Martiola Te que nunca falte muchas gracias Martiola Te bueno un ratito ya estamos en Rusia llegaron no hay nachos así que estamos allá directamente donde está la selección ya viajaron a la ciudad donde están ellos así que bueno vamos a ponernos en clima aclimatarnos que bueno vamos a hacer lucir ay Dios mío menos mal que se llevó las botas de piel yo le dije a no que se la llevara que sea frío Gran Campeón se renueva para darle lo mejor a tu mascota ahora Gran Campeón tradicional y Gran Campeón carne vienen con una nueva fórmula con 21% de proteínas y Gran Campeón gatos con omega 3 y 6 que ayudan a un correcto funcionamiento renal ahora también Gran Campeón cachorros Gran Campeón la fórmula ideal para una completa nutrición muchas gracias Gran Campeón muy bien vos también estás con hinchitis esta sensación en la panza cuando juega a Argentina pero que lindo que es sufrir por pasión total para los demás malestares estomacales existe ser tal perla mira cada 4 años padecemos del síndrome de hinchitis nervios durante todo el día intensidad durante 90 minutos e hinchazón pero bien hincha sin embargo no hay nada más lindo que sufrir si es por pasión para los demás malestares estomacales existe ser tal perla que felicidad sentirse bien muchas gracias ser tal saben quién está de invitado y lo vamos a escuchar no lo creo no lo crees no veo y no lo creo la gran estrella el hombre del momento el hombre del momento el hombre del momento se ríe no lo puede creer el hombre del momento que quizás se convierta también en un participante de vainando por un sueño estamos hablando de Chapu Martínez que es un instagramer que le pidió la copa a Messi y se volvió tendencia realmente me encantó para ir a la pausa por favor dame la copa a Messi traeme la copa Messi traeme la copa ya lo conocemos a Chapu Martínez después de la pausa ya venimos acá estamos de vuelta aprovechamos para contarles una novedad Acción se suma al programa Jumbo Más ahora cuando cargas combustible en Acción o compras en Jumbo y Disco sumas puntos que podes canjear por compras y combustibles y más yo ya tengo mi tarjeta Jumbo Más pero si vos todavía no la tenés pedila gratis en estaciones Acción adheridas así en supermercado Jumbo y Disco y empezó a sumar muchas gracias bueno en un ratito estamos hablando con Chapu Martínez que está aquí con nosotros es la nueva estrella es la estrella del momento esa estaba contando recién que es humorista claro porque a mí me habían dicho es youtuber pero yo lo había visto en Instagram no sabe la historia que tiene este chico es tremendo digo chico porque sos muy joven 24 años 24 añitos con una hija hace 12 años que está en pareja con su mujer increíble desde los 12 años que está de novio con la misma mujer es casi un héroe para mí con la fama te separas en un mes no 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 ahora nos vamos a Rusia que enseguida vamos a hablar con Nacho también se va a Rusia el Chapu Martínez lo consiguió ahora me va a contar cómo vamos a hablar con Nachito y Noe que ya están allá en Rusia si deseas conquistar a la persona que te gusta si necesitas ese detalle que te permita reconciliarte o si simplemente querés halagar a tu pareja entonces pensá en Dos Corazones de Felford es un exquisito bocadito con el mejor chocolate de Felford para compartir día 2 y disfrutar de sus más románticas poesías Dos Corazones el chocolate que habla por vos y acordate si es chocolate es Felford muchas gracias Dos Corazones espectacular ¿cómo te hace? te está esperando el chocolate dale la bienvenida te lo merece te lo merece Carmen por la venta se lo merece se lo merece se lo merece Carmela se lo merece solo volvió por los chocolates Mariana bueno vamos al móvil en Rusia allí está Noe Antonelli con Nacho Juliano ¿cómo está todo en Rusia? ¿dónde están chicos? hola Mariana buenas hola a todos llegamos llegamos a Rusia un viaje un viaje largo pero acá estamos vinimos a traer la bandera sí exactamente vinimos a traer la bandera era el pelo original acá está la selección acá están nuestros jugadores pero nos encontramos con una sorpresa cuando vinimos a traer la bandera de repente cayó un control un control sorpresa de la FIFA y les empezaron a hacer antidoping a todos los jugadores pero ¿sabes qué? Mariana habían dicho que era un ratito y listo pero siguen sigue la gente de FIFA hay mucho movimiento entran y salen recién por ejemplo salieron salió un grupo en un auto hay una puerta atrás hasta ahora queda un solo auto queda un solo auto oficial de la FIFA que está estábamos esperando que en algún momento se retire para que podamos entrar con la bandera pero bueno nada siguen los controles ¿viste? qué día elegimos ¿no? qué puntería que tenemos acá está qué sentido de la oportunidad también ¿no? muy bien bueno ahora me siguen contando creemos que no traiga ninguna mala noticia acá está la bandera ahora vuelvo con ustedes chicos me voy a la pausa y los veo un ratito minutitos estoy de vuelta dale pausa aquí estamos de vuelta acabo de subir hice mi propia historia con Chapu pidiéndole la copa a Messi muy bien y ahora ya lo empiezo a seguir a Chapu vos también lo tenés que seguir está buenísimo y ahora me va a contar un poco de su vida Chapu Martínez que es una estrella en Instagram y que ha viralizado el pedido de copa oficial a Messi podríamos decirlo si va a Rusia ahora Clarín presenta colección Claudia Piñeiro con todas las novelas de la autora argentina más leída latinoamericana relatos llenos de suspenso y amor que te van a atrapar de principio a fin incluye su última obra Las Maldiciones ya está en tu kiosco La Viuda de los Jueves a solo 169 pesos con 90 más información en colecciones.clarín.com muchas gracias buenísimas las novelas de Claudia Piñeiro bueno minutos está en nuestro móvil en Rusia allí está Noy Antonia y está Nacho Juliano llegaron justo a entregar la bandera a la selección en el momento que estaba llegando el control antidoping que todavía está dentro del recinto ¿verdad chicos? Sigue acá Sigue ahí Sigue acá salieron algunos autos y te digo me llamó la atención porque algunos salían con frutas algunas cajas que llevaba la gente como bajón y venden coima vimos manzanas vimos bananas banana manzanas te lo digo de verdad con cajas que bizarro abajo de la fruta no había puede ser para con frutas que tiene un componente prohibido o quizás fue un regalo también o quizás fue un regalo pero lo curioso es que era una banana y una manzana pero las bananas son iguales en todo el mundo es que nuestras bananas tienen algo no me importa no sabemos tengo los nombres de los jugadores averiguamos si insólito todavía le queda dos horas al control de la FIFA averiguamos si todavía le queda por lo menos dos horas así que bastante bastante largo y ahora vemos algunos movimientos bueno ahora vuelvo por ustedes ya lo llegamos cuéntenme los movimientos me tengo tengo que hacer un aviso ahora vuelvo con ustedes en un minuto ¿quién puede decir cuál es tu edad? la edad no es solo un número pero lo importante es cómo la vivimos Nivea te invita a participar por una entrada para vos y una amiga para la primera edición de Nivea Talks con Pilar Sordo el sábado 23 de junio Pilar estará dando tres charlas para mujeres de más de 35 45 y 55 años entra a Nivea.com.ar y participa muchas gracias Nivea nos vamos a una pausa cuando regresamos volvemos a Rusia y hablamos con Chapo Martínez ya venimos dale aquí estamos de vuelta ahora lo vamos a conocer a Chapo Martínez el hombre que le pide la copa te traeme la copa no me sale eso de la cabeza nunca me salió eso sale muy bien ahora lo vamos a conocer a Chapo en mayo y junio comprando marcas de P&G podés ganar miles de premios para alentar a Argentina entra en graciasmamá.com.ar y participa mira salí a la cancha comprando marcas de P&G podés ganar miles de premios camisetas oficiales pelotas TVs Playstations Home Theaters y más para alentar a Argentina muchas gracias P&G bueno Chapo increíble lo que has logrado te imaginabas que iba a tener esa repercusión si vamos 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 todo ahí a esa la actitud todo fríamente calculado no no increíble la verdad increíble ya le estaba diciendo que lo voy a empezar a seguir a partir de este momento ingreso al Instagram y lo voy a ver después quiero que me dediques a una canción yo quiero que te siga seguime Cicio traeme a lo justo traeme a lo justo traeme a lo justo seguime Chicho seguime Chicho porque Chicho es muy bicho traeme a Antonella traeme a Antonella Chicho ¿qué es Antonella? cualquiera Chicho a mí me separó a la repulso a tierra no para seguirlo a Chicho necesitamos manual últimamente yo lo pesqué hoy yo lo pesqué el manual de gafa escuchame Chapo bueno sos humorista en Instagram subís muchas de las cosas que hacés y le subiste una canción también a Marcelo y queremos que te puede llegar a convocar para bailando ¿cómo te ves ahí? vamos a ver ojalá se ve como perreo sentado mueve la panza increíblemente hay que decirlo que esto es un don realmente parezco medio Winnie Pooh pero perreo y después empezamos a entrar un poco de tu vida hay cosas que me llamaron la atención 12 años hace que está en pareja o sea desde los 12 años tiene 24 estás con la misma mujer ¿cómo se llama tu mujer? Ariana Ariana que nos está mirando que te banca toda a ver lo que le dijo Carmela en el corte si después de la canción que hizo no lo había dejado incapaz Carmela de decir algo así Carmela mi corazón late mientras vos te comés el chocolate o sea late todo el tiempo digamos y si te levantaste así Ariana un genio te levantaste así Ariana no en esa época no tenías no pero ¿cómo te banca? ¿tenés un hijo? ¿cómo te banca? pregunta Mariana también ¿cómo te banca? le preguntaste no no ¿cómo te banca con lo del Instagram? porque yo me imagino que estás filmando todo el día dentro de la casa viste que pasa no sé que alguien empieza a transmitir en vivo y vos pasas en pijama atrás ¿entendés? esas cosas suceden tiene casi un millón de seguidores tiene un montón de seguidores y a partir de hoy va a tener muchísimos más vamos todavía ahí está muy bien arroba chapumartines ahí está vamos a ponerlo arroba chapumartines es muy fácil para encontrarlo no digo ¿cómo se banca eso? porque por ahí me imagino que debes invadir la intimidad más de una vez no a ella me banca un montón es medio difícil porque aparte no solo están los videos las publicaciones y ahora que Instagram hace historias claro es como permanente es continuamente y a ella la sumás porque viste que hay otros personajes instagramers como el de Susana come mucho fide o mira que era un chico que sumaba a la madre sí, sí, sí digo vos la que lo conozco a ella ¿a quién está siguiendo? ella hace teatro es actriz o sea ah, ella también o sea son dos actores vos también y o sea crecieron juntos se formaron juntos y se acompañan me encanta ¿y tenés un hijo? y tengo un hijo Benjamín dos años tiene dos años no se puede separar terrible no pero pará ¿de qué trabajas? no seas tan bicho ¿de qué trabajas habitualmente? digamos ¿podés vivir del humor o todavía no? hoy por hoy estoy haciendo comedia que es lo que me gusta haciendo teatros estoy con un show que todos tenemos un Martínez con otro colega que es Coco Martínez mira vos muy bien acuerdos teatros así que sí vamos por ese lado nos gusta mucho ir por ese camino hacer teatros o sea que vivís de la actuación y el Instagram te dio la posibilidad también de visualizar ¿no es cierto? lo que vos hacés de mostrarlo sí, obvio o sea después de lo de traerme la copa fue digamos el boom ¿y cómo no hace este personaje? ¿viste a alguien? imitás a alguien porque podría tener mil cadencias la voz ¿no? no, vos sabés que agarré el celular y dije ¿qué me pasa con el mundial? me encanta grabar a la gente las reacciones ¿viste? qué es lo que pasa en el día a día como si lo cambio haciendo alguna boludez haciendo algo puntualmente ¿cómo reacciona esa persona? y dije ¿qué me pasa con el mundial? no falta nada para el mundial y vos Messi tráeme la copa Messi tráeme la copa y fue lo que ocurrió la mano de la cintura ahí en la cintura ¿viste que está mirando? sí yo te veo que te filmás en el sub en la calle y la gente te mira porque aparte lo haces a toda vos claro a viva vos ¿no? obviamente vergüenza no tenés eso está clarísimo pero ¿cómo reacciona la gente alrededor? no vos sabés que copa la mayoría de las reacciones es nada básicamente sí, sí el señor porque estamos viendo mirá esto me vuelve loco ahí está el señor está atrás y mira como diciendo es una generación perdida claro él está él está él está el pensamiento del hombre que está atrás la gente me insulte mira, mira claro está todo perdido y hay uno que levanta tímidamente la mano no sé de qué se trata pero bueno como craneaste esto porque te creo que lo pensaste y trataste de apuntar directamente al hueso y conseguí un objetivo le salió de casualidad no, le salió de casualidad pero él de verdad vos pensaste en la época del mundial por algo lo largó ahora y no en enero lo que quiero saber es quién viene después de esto por ejemplo ponele que llegas a entrar bailando cuál es el mensaje que querés dar porque traeme la copa en un momento se te termina digamos la verdad bueno se va a separar no, no, para, para espero que esto no tenga algún tipo de resentimiento porque vos no entraste en el bailando vos sabés que me comentaba le comentaba a Didito Leuco que yo quiero sumarme al Chapman y hacer otra versión de traerme la copa pero es un poquito para el ruido de la noche para el horario este no, no después lo cuento mañana si querés lo hacemos no, quiero decir me va a incluir que después de este éxito después de esto tan masivo después de estar tan masivo no vas a querer estar incluida te juro que no no, no, no no voy a querer estar incluida prefiero no saber pero bueno algo vos decís que ya le ofreció a Marcelo le hizo su propio video sí, pero digo después de esto él que es humorista y tiene que renovar el personaje si tenés pensado chicos interprétenme tenés pensado que sigue porque traeme la copa se termina con el mundial a eso te refería no soy tan malo Chapo a pesar de que a mí no me hiciste ninguna rima y Lucas no rima con nada pero a ver este lo sigue este lo sigue excepto que traiga la copa si trae la copa si trae la copa lo trae el instrumento llega la selección y todo musicalizado con me trajo la copa tiene que ir Messi y dársela claramente totalmente bueno pero igual acá arranca un camino distinto porque una vez que viene una cosa es el Instagram y la popularidad en las redes y otra cosa es cuando ya se vuelve algo mas masivo y empezas a tener no sé que la gente te reconozca en la calle y todo eso ¿te pasa eso? es muy loco sí pasa con un poquito de frecuencia a veces la gente te para y te dice ay no se hace un saludo a mi tía Irma tráeme la copa Irma tráeme la copa sí sí que sí sí obvio obvio yo recién se lo pedí lo subí recién en la lista pueden hacer una unidad de negocios muy interesante para fiestas de verdad animación de fiestas me parece elegir proyectos más acción ahora bailando te la bancás si le llaman al bailando te bancás varios ritmos sabemos que sabes perrear pero digamos estás para someterte al ritmo de un reality que sabemos sacar a veces buenas cosas y a veces lo peor de las personas sí sí seguro agua dayo pero te ves peleando te ves peleando con Ángel de Brito voto por Chapo en el bailando digo Ángel dándole una devolución te ves peleando con Ángel yo soy muy sinvergüenza así que en ese sentido no tengo problema con eso le responderías al jurado le responderías a Ángela todo a Polino yo creo que sería un Jay Mamón que con humor saldría de todas las situaciones me parece por el perfil que tiene él que lo va a ir a confrontar igual no quiero hablar la teoría de Sisyoni no quiero hablar la teoría de Sisyoni pero la mayoría de las parejas conformadas que han entrado muchos se han separado por el certamen no digas ¿qué nos quieren separar? se separan la vida puede cambiar Ariadna te mando un beso nadie va a poder romper esta pareja es una cosa muy de la tele esto cuando Ariadna se hace famoso lo primero es separarse estamos acostumbrados a convivir con esas noticias me debe gustar alguna famosa Laurita Fernández ahora que está soltera somos una pareja sólida y yo amo a mi mujer ay ya prendió todo lo que hay que decir me encanta perdé banco viva el amor chicos y los jurados ¿cómo te caen? ¿quién te gustaría que integre el jurado? si no se sabe pero dejá que cosa madre está confirmada Polino también Ángel ahorita está sí Polino también está sí te caen bien ¿le querés dedicar alguna rima a alguno de los del jurado? Ángel lebrito vos sos un chico muy rico ¿sabés la cara que te pone Ángel? no bueno bueno pero me gusta me hace siempre me gusta ese contrapunto te contesta rimando estaría buenísimo me vuelvo loca bueno te aspiro el mejor futuro Chapu me caes muy bien gracias muchas gracias muy simpático y sos talentoso y sos cara dura y me encanta trae la copa y que seas de alguna manera de buena suerte ¿no? de cábala exacto gracias a Garden Food Catering por las viandas saludables y light para el equipo que todos se cuidan así que muy sanito todo gracias Cher estoy vestida de Cher hoy miren que lindo este pantalón engomado y con este esta hermosa también viene como el pantalón de esta misma estampa me podría haber puesto tipo pijamero también que se usa y de Swarovski tengo este anillo divino y los aritos muy bonitos también muy lindos muchas gracias Swarovski o Swarovski y de Valdés son los zapatos divinos también espectaculares muchísimas gracias subo todo a mi Instagram gracias por estar ahí mañana nos vemos de nuevo chau 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 chau